Hola, había escuchado de una historia de Hachiko, un hermoso perro, el cual es considerado el perro más fiel del mundo. Este perro todos los días se iba con el dueño a una estación de tren porque el dueño le tocaba trabajar en otra ciudad, pero él se quedaba en la estación y su dueño iba a cumplir sus labores. Entonces, esto lo hacía durante mucho tiempo que el perro vivió con su dueño, pero un día su dueño nunca apareció. Dicen que murió en el trayecto cuando Erte se dirigía a su trabajo. Cuenta la historia de que este perro, Hachiko, seguía esperando a su dueño en esta estación como lo hacía todas las tardes. Este hermoso canino siguió esperando y siguió esperando, pero nunca volvió a ver a su dueño. Él nunca se imaginaba de que su dueño nunca más iba a volver y que ese era el último día que él lo veía. Este hermoso perro, durante 10 años que siguió con vida, iba todas las tardes a ese mismo lugar a esperar a su dueño. Se pasó así mucho tiempo y nunca perdió las esperanzas de volver a ver a su dueño, pero lastimosamente, él también le pasó factura el tiempo y también falleció este hermoso perrito. Este hermoso perro es considerado como uno de los perros más fieles del mundo porque este nunca dejó de esperar a su dueño. Se dice de que Hachiko por fin se encontró con su dueño en el más allá y le hicieron una estatua donde representan esta hermosa unión del dueño con este hermoso perrito. Si te gustan estos videos, te invito a que sigas esta página de animales y naturaleza. Mi nombre es Anuardario, nos vemos en un próximo video.